¡Hola! ¡Muy buenas gente! Sean bienvenidos una vez más a The Bending... ¿Qué pedo conmigo? Sean bienvenidos una vez más a Zombie Night Terror. Que bueno, en el capítulo anterior, bueno, en el video anterior, terminamos con el capítulo 3, Brainless Invasion. Tuvimos una pelea épica con la inteligencia artificial de las instalaciones de la base secreta, que me llevó un par de intentos, pero estaba bueno y la música estaba chingona. Y bueno, nos toca ir al aparentemente último capítulo de la historia de este juego, que sería The Last of the Living. Y el primer nivel que nos tocaría hacer es The Crossing. El objetivo encuentra una manera de cruzar el puente. Ok, y el desafío es silencioso. Mata a todo el mundo sin gritar. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Ok. ¡Ay, qué gusto da volver a hacer un nivel acá afuera, en el exterior! Digo, los niveles anteriores también eran buenos, pero como tal, me gustan mucho estos de que son en el exterior, acá en las calles. Siento yo que es como que más la esencia de un juego de zombies. Quitando, sí, tirándole un poco a Resident Evil con acá de instalaciones de umbrella, ta ta ta. Bueno, escupir, tenemos una nueva habilidad que es la última habilidad del juego. Y al parecer es escupir, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer con esto? Ok, podemos apuntar a donde queramos. Y tiramos una especie de saliva ácida o alguna cosa por el estilo. A ver. Sí, podemos romper varias cosas. No puedo romper estas paredes, ¿verdad? No. Ok, bueno, digo, por probar. Ok. Y vamos a convertir este en tank. El tank puede escupir, ¿verdad? Sí, cuesta 8. A ver, voy a hacer una prueba. De hecho, sí, este es un nivel introductorio. Entonces, puedo hacer pruebas. Ok, venga. ¡No! ¡Me lo mataron! Bueno. El crawler. Ok, tengo el crawler. Y quiero comprobar eso del escopitajo con el tank. Para quitarme lo de duda. ¿Cómo funciona esto? Ok. Viene siendo un escopitajo más o menos normal. Pero tiene, creo que más alcance. Y deja un montón de, por así decirlo... Este... gas. Algo por el estilo. Bueno, X. Coño. ¿Cómo hago esto? Porque... Ocupo... Ah, no me digas que... A ver. Sí, el escopitajo del crawler rebota. Ok. Y cuando lo tocan explota. Ok. Interesante. Bueno. Sí, estos niveles introductorios son más que nada para que... Pues puedas... Eh... ¿Cómo se dice? Ver cómo funcionan las habilidades y demás. Entonces, bueno. Aquí deduzco yo... Que tendré que... Vamos a eliminar a este. Aquí no puedo hacer nada. Ah, tengo que tirar un escopitajo aquí, ¿verdad? A esta madre. Ándale. Ok, y listo. Bastante curioso el escopitajo. Que me recuerda un poco al... El escopitajo de la spitter en Let for Death. Que viene siendo más o menos parecido. Que es de color verde y todo. Solo que ese deja un... Charco... De ácido. Y este al parecer no. Bueno. Eh... Quitando pues el escopitajo del tank. Que deja un humo... Venenoso. Pero bueno. Eh... Sí... Ay, olvidé mencionarlo. Eh... Sí. Recapitulando. El objetivo de encuentro es una manera de cruzar el puente. Y el desafío es... Mata a todo el mundo sin gritar. Por lo que... Significa que no puedo usar el grito. Aparentemente. Ok. Y este es el nivel. ¿Qué dice? Chemist territory. Ter-tori. No respeto. Ok. Eh... Sí. Mi inglés es una porquería. Bueno. Eh... Parece el puente de San Francisco. Ok. Estos acá resguardados de la llave. Un par de civiles. Este está haciendo meditación. Oh bueno. Simplemente estará sentado. Eh... ¿Cómo se supone que pase esto entonces? Ok. Vamos a usar el escopitajo aquí. Bien. Este nivel como tal no debería ser complicado. Ya que nos están... Eh... Demostrando una nueva habilidad. Ok. De hecho... No tengo la habilidad de saltar. ¿Aquí cómo pasan? Eh... ¿Hola? ¿Podré...? ¿Lol? ¿Cuánto rango tiene esto? ¿Cuánto rango tiene esto? Eh... No veo qué hacer ahora. Siendo sincero. ¿Esto cuánto rango tiene? Tiene un chorro, pero... ¿De qué me sirve esto? ¿Le doy a uno de los que están colgados? Ah, ok. Le di a la mina sin querer porque... Le meten a la punta de la mina. Y... Este ya se me mató, ¿verdad? ¿O no? Ok. Sí. Regresense porque... No sé cómo... Hacer que pasen. O es... ¿Pueden pasar por ahí? A ver... Déjame... Comprobar. No, no pueden pasar por ahí. ¿Y luego? No... Ay... Pendejo. Era con este. Sí, este ya se me ahogó. Entonces. O tendré que... Ah, de hecho... No he usado el escopitejo con el... ¿What? No puedo... No puedo apuntarlo hacia otro lado. Ok. Se convierte en una... Torreta el... Pinche... Overlord. Ya. ¡Qué loco! Pero entonces, ¿cómo le hago para pasar? Que no veo otra forma. Y no está el salto en... En este nivel. Entonces. Tendría que... Tirar algo, ¿no? Para que haga de puente. ¿Qué onda? No. No... Capto que... No. ¿Qué onda? Ok. Sí, en automático... No debo usar... En ningún momento el grito, pero... ¿Y luego? ¿Cómo se hace para pasar por ahí? Digo, a lo mejor ustedes ya habrán visto cómo se pasa, pero... Yo no he visto cómo, ¿eh? Perdón, Dio, qué show. Y me dan el tank. ¿Qué acaso? A ver. ¿Se pasó corriendo con el tank? No. Se me ca... Se me cayó. ¿Y luego? No creo que... A ver. No creo que pasen corriendo. Si el tank no pudo. No. A ver. ¿Usaré el tank para un escopilaje? Pues no. No, no pueden pasar. ¿Qué onda? Ay, Dios mío. Qué horror. ¿Te voy a tener que cortar ya? Joder. Bueno. Sí, mejor. Para que no vaya a quedar... Largo el video. Voy a cortar. Esta madre. Vale. No. No. Sí. No. No, no, no. No, no, no. Ok. Ok, ya llegamos aquí. Espero haberlo hecho bien. Porque me quedé con solo uno, pero bueno. Como no puedo usar el grito, aquí como te dan el tank y el grito, te dan a entender que tienes que pasarlo haciendo que el tank grite y empuja a los zombies aquí. Y luego acá. Pero como el desafío es no gritar, pues tienes que hacerlo con explosiones. Entonces, bueno. Me llevó un buen rato deducirlo, pero bueno. Ahora toca... Hacer un escopitajo ahí. Ok. Y... A ver, ahora... Ahí. Como quiera aquí ya tengo varios zombies. Entonces puedo darme el lujo de desperdiciar a uno que otro. Ah, claro. Tengo que... Ok. Ok. Eh... Ya. Y ahora... Vamos a jugar a Angry Beards. ¡Órale! ¿Qué dice? Hace años la gente tenía comunicaciones con fibra óptica y wifi gratis. Sí, qué chingón, ¿no? Cómo cambian los tiempos. Y... Coño, no me va... No le voy a poder atinar a ese. A ver. Fuck. Eh... No, a este no le voy a poder dar. No, bueno. Se intentó. Dime, por favor, qué. Fuck. ¿Qué? Ya. A ver. Ocupo... Un escopitajo aquí. Dale a este para que... Porque si no se me van a pelar por acá. Entonces, venga. No, imbécil. Te vas a... Ay. Dime que se da la vuelta. Si no, ya valió madre. Maldita sea. Ay. A ver. Entonces, ¿cómo? Coño. A ver. Ya tengo esta parte desbloqueada. Entonces, puedo, creo que, darle con un escopitajo desde aquí. O igualito, ¿no? Fuck. Ah, a ver. Ahí. Eso, cabrón. Bueno. A ti te voy a sacrificar. Y a ver, ¿y ahora? Ocuparía sacrificar unos cuantos de aquí. Porque me voy a quedar sin puntos para escupir. Puedo hacer que la trayectoria... A huevo. Solo que... El detalle está... En que no sé si le voy a dar. A ver. Cancela. Y ahora, ahí. Tiene que estar bien pegada esta mierda. Ok. Y... Antes de otra cosa... Ahí está. Contó, ¿verdad? Gracias. Buena. Como tal, lo único complicado fue lo del principio. El deducir... Cómo pasar esa parte del puente sin usar el grito. Así que bueno. Como tal. Tú entrete. Vamos a seguir. Vamos a ver si puedo hacer otros dos niveles. Vamos a ver si. Ok, bueno, estamos en Blood on the Scales. El objetivo mata a todos los supervivientes que buscan comida en la... Cerrería, ¿qué es eso? No ubico qué es eso, pero bueno. Sí, a lo mejor me van a decir inculto, pero la neta es que yo no ubico qué es. Y bueno, desafío. Área de no fumadores. Ningún zombie debe explotar o escupir. Ah, mierda. Entonces, a ver. Analicemos el nivel. Como tal. Ah, claro. Una cerrería es acá donde cortan madera y todo eso, ¿no? Sí, creo que ya ubique qué es. Y aquí está el escupitajo. Que, pues bueno. Creo que no vale para nada que agarre la explosión y el escupitajo. Porque los tengo prohibidos para cumplir con el desafío. Entonces, ¿cómo hago esto? Tengo varios zombies regados por el nivel. ¿Y cuál era el objetivo? Ok, matarlos a todos. Que serían a estos. Pero claro, están armados. No va a ser tan sencillo. Entonces, a ver. Yo creo que... Primero vamos por acá. Oh, esta... ¿Es un hombre o una mujer este? ¡Lol! Lo cortó al... Ah, y en efecto. Mis zombies no le hacen nada. Entonces, ¿cómo se...? Ah, creo que ya sé cómo, pero... A ver. Esta ya me las mató. ¡Lol! Este tiene una motosierra. ¡Hijos de suma! A ver. Creo saber cómo hacer esto. ¡Lol! ¡No le! A ver. A estos, sin duda, sí los voy a matar, pero... El detalle está en los otros. En los otros, en la... Que es aparentemente invisible. ¡Ah! Creo que ya sé cómo. Creo que ya sé cómo tengo que hacer esto, pero... A ver... Ya. Se los va a matar sin pedos. ¡Ay, demonios! Venga. Hagamos esto rápido. Ok. Vamos a... Bueno, no. Igual. Es que no me he decidido. Ah, ya entendí por qué estas sierras no sirven. No, bueno, no. No funcionan. O eso, creo. No tenía que romper la puerta de aquí, o sí. O tengo que jalar este interruptor. A ver. Complicado esto. ¿Cómo se supone? Ah, claro. Con el grita, ¿no? Bueno. A ver. Déjame comprobar una cosa. Como quiera esto, no creo que mate al tank de un... De un espadazo. Digo, deduzco que es vieja por el tono de voz que tenía, pero... Ok. Se queda como... ¿What? Ah, solo que aquí ocupo un Overlord. Mierda. A ver, voy a reiniciar mejor. El pedo no es... Como digo, los... Los tipos estos. Y no esta que... No la puedo matar. Corre, corre, corre. Que no te vaya a cuchillar esta cabrona. Hijo de la... No. Eh... Fuck. ¿Cómo hago esto? Ocupo el... Es que aquí no puedo hacer nada porque necesito el brinco. Si no, estas putas cuchillas se cierran. Me van a... Rajar a los zombies. ¿No está el Krabler aquí o sí? No. ¿Y cómo coño se supone que pase aquí? No entiendo. Con un escopitajo, ¿no? A lo mejor. Ah, bueno. X. Eh... Ocupo ir por el grito, entonces. O... A ver... Lo... En serio. Ok. A este hijo de la madre que en la motosierra ocupo... Llegarle cuando esté distraída. Porque si no pasa eso. Ay. Coño. Sí. Sabía que no iba a ser tan sencillo. Igual debía aprovechar... En el anterior intento... Que tenía el... Tank. Pero... A ver... Venga, corran. Me ocupo mantenerlos vivos. Me va a matar a estos, ¿verdad? Corre. Ocupo aunque sea uno vivo. Ocupo... Ocupo... Este sin duda tengo que matarlo con un tank. A ver, corre. Va a subir, ¿no? Maldita sea. Mierda. Hostia, tú. Qué... Qué fastidio. Coño. Tengo el... Mierda. 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 Ok. Tengo el Overlord. El detalle está... a ver tengo el tank no mejor, ya no me va a dar para matar a ese corren venga si a estos no hay tanto problema si les llego con el tank espero que se queden en ese lado solo suben hasta ese piso no, pendejo muy bien, eh soy un idiota desperdicié puntos ADN me lleva el demonio bueno, a ver mi buen tank por favor, hazme el favor bien ahí está y voy a mantener el tank aquí abajo por cualquier cosa quizás luego lo necesite este cabrón ahí viene a ver a lo mejor ahí puedo a ver si puedo voy a tratar de matarlo de una vez a huevo ahí está y aquí a ver el grito del tank ¿qué tanto cubre? ah no el grito del tank de hecho es solo para empujar no para llamar a los los zombies claro a ver maldito sea no no va a alcanzar no pendejo ¿por qué te vas por se me olvida darle la o igual a ver ok el tank sobrevive a las caídas ¿no? puto espero que sí sí ok ah de hecho ya que está aquí pudo agarrar el salto hombre qué bueno a ver ok la vieja se queda sola acá sí creo que dijeron su nombre pero la neta es que no me acuerdo ok a ver esto está saliendo más o menos bien así que por favor hay que ser cuidadosos el detalle es que aquí se me van a matar ocuparía hacer que salten al otro lado yo creo sería lo ideal y ahí sí no me voy a molestar en agarrar como digo esas cosas porque pues no no me las permiten usar ok a ver ahora aquí ocupo romper eso esto y aquí ustedes corran para que no los vaya a matar bien nos está yendo pues relativamente bien no quiero decir nada porque luego pasa lo que pasa excelente y ahora rompiendo eso se supone que estas deberían funcionar ok excelente excelente ok se me van a quedar aquí no se me van a matar nada como quiera y estas ya dejaron de funcionar entonces ahora puedo hacer esto y ahora voy a tratar de atraerla hacia acá esperemos que funcione mi plan si no ya me jode a ver bien tengo estos coño corran venga persiguelos maldita sea como hago para que que los siga a ver hola se quedó ahí o igual creo que no romper esto todavía esperar a que se posicionara aquí y dejar que ya las sierras hicieran todo el trabajo destruyendo esto oh demonios igual creo que la reí ahí a ver voy a tener que sacrificar unos cuantos porque ya me quedé sin puntos venga quieres por favor seguirme ir a los zombies a los zombies no mames fuck igual a ver puedo O convertir a uno Se me va a matar Sí Es que no quiere cooperar No sé por qué no Oh, de hecho Se me acaba de prender el foco Pero si ya me quedé sin puntos de ADN A ver Si no puedo Atraerla hasta allá Puedo empujarla Entonces, a ver Lo que voy a hacer ahora Es convertir a un tank Empujarla Y a ver El detalle está en que ocupo Posicionarlo aquí, pero ¿Cómo lo hago? Porque esta cabrona A ver, los voy a matar A ver Si me estoy demorando demasiado Pero es porque Tengo que planificar bien esto A ver Metamos este en un tank Venga Como que este se deprisa Ok, sí Funciona, pero no No funcionó como yo quería Maldita sea No Ay, ya me lo mato No, esto ya se jodió Carajo Sí Como ya vieron Me demoré muchísimo Entonces Lo voy a cortar Hasta que Mate A esa cabroncita Ok, sí Entonces Lo veo en un momento La madre Hija de puta Tengo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Como tal, el nivel digamos que era sencillo, con muchas comillas. El tema era de que, claro, a esta cabrona que no la pude atacar directamente, a veces no cooperaba en irse para acá, entonces... Era un tanto complicado, pero bueno. Vamos a hacer un último nivel, espero que no sea largo, porque si no... ¿Qué? ¿Qué? No hay nadacido, pero... No es nada. No es nada. No lo veo, ¿qué? No. No lo veo, hecho. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Infecta el poblado matando a 30 humanos y el desafío no muerto del todo. Mata a Rick y libera a todos los zombies del granero. ¿Quién es Rick? Ok, ahí fueron cotiradores. ¡A la mierda! ¡Ay! Hay otro de estos. Que no le puedo hacer nada. Ok, ponía... Mata a Rick y libera a todos los zombies del granero. ¿Será este? Ya, hay un montón de gente. 43 personas. Debo matar 30 para cumplir con el objetivo, pero como tal... ¿Aquí qué puedo hacer? Ok, aquí tengo los zombies, pero son los únicos. Aparentemente sí. Ok. Esto está... Se ve complejo, ¿eh? Ok, ¿qué dice? ¿Por qué encerraste a los zombies en el granero? Pensé que podría subir el nivel si los farmeaba. Ay, tú un pendejo este. Este no es un tipo de juego. Quema este lugar. Ah, no me había fijado, pero tengo una jeringa. Ok. ¿La puedo usar con... Contigo? Parece ser que sí. Ah, perra madre. Y lo sé con este pendejo. A ver. Mira nomás. Esquivando una bala. A ver. Sí, no creo que valga para nada si los... Si trato de sacarlas de aquí porque estos cabrones tienen armas. Los van a matar en un segundo, yo creo. Entonces... Lo ideal sería eliminar a un potencial... Una potencial amenaza. ¿En serio otra vez? ¿Qué pedo? A ver. Sí te puedo contaminar a ti, ¿verdad? Ok, sí. Ya. Estos de acá no tienen... Al parecer, armas. Adquirí la habilidad de correr. Venga. What? Ah, los quemaron, ¿no? Sí. Ok. Entonces... ¿Por dónde podré empezar, eh? Porque... Debo... Eliminar a estos huellas porque si no van a quemar a estos... A estos zombies. O igual la jeringa la debería usar acá. A lo mejor es que también están los putos francotiradores. Es el detalle. Digo, podría usar la jeringa con uno de estos. Pero el tema es que... El zombie se me va a matar al caer de aquí. Por lo que no tiene caso. Pues yo creo que... O sea, lo ideal sería mejor darle por aquí, por uno de estos. Y claro. Un punto en el que no esté a la vista de un francotirador. A ver... A ver... Igual y... A ver, tú. Necesito el escopitajo. Venga. No voy a abrir esa puerta. No voy a abrir esa puerta. Ándale, Bey. Ah. ¿No lo convertí? No jodas. ¿Cómo? ¿Son inmunes o qué chingados? Se supone que debería convertirse en zombie. Esto está... Peliagudo, eh. A ver. Entonces, probemos contigo. A ver. Venga. Ok. Liberamos a los zombies. Pero aún así van a quemar aquí, ¿no? A ver. Ah, está volteando para acá. Ya valió madre. Fuck. Puede ser. ¿Y cuántas balas tiene esa mierda? Árale. A la chingada. Como tal, el reto no lo he perdido. Ah, mira. El güey acá trae ya el de este. Ay. Me va a quemar el tanque. Ok. Ándale, Rieta. Ok. Sí. El francotirador me va a matar todos los demás zombies. Entonces. A ver. Toma. Necesito adquirir el escopitajo, yo creo. No, esos ya valieron madre. Bueno. Ok. Teniendo el escopitajo. Ahora. Puedo planear mi siguiente movimiento. Y yo creo que lo ideal sería eliminar a los francotiradores ahora. Ahora. El detalle está en cómo lo hago. Claro, con el escopitajo, pero. Debo ser rápido para que no me los maten. Ok. Por favor, no, no, no. Le das ahí, ¿verdad? Ahí mero. Buena. Ahí está. Y a ti te voy a convertir en crawler. Para que no te vayas a matar la caída. Y agarrar eso. Ahí está, papua huevo. Ok. Esto ya está. Cobrando color. Mierda, este. Por favor, que este cabrón no venga hasta acá. Si no, ya se jodió a esto. No, es en serio. Ah, Dios mío. Da madre, güey. No, aquí tengo uno. Un zombie, pero. A ver, voy a ver si puedo matarlo con un escopitajo. Si no, ya valió madre. Espérate, ¿el escopitajo llega hasta allá? Maldición. Tenías que moverte, ¿verdad, cabrón? Ok, por lo menos no subió. Ya es ganancia. Ahora, a ver, aprovechando que este lo tengo aquí afuera. Es increíble que la gente no sienta las vibraciones de este, del tank. Ah, huevo, le dio las dos. Ok. Ah, huevo, ya cumplí el desafío. Tenía que matar a ese güey, entonces. Ok. Sí, me da la sensación de que es un personaje inspirado en esta serie de The Walking Dead. El sheriff ese, no sé qué. Me da la impresión, pero bueno. A ver, aguanta. A ti ahorita te mato. Primero quiero deshacerme del francotirador. Ahí, eso. Ahora sí. Bien. Ya me quité un peso de encima. El detalle es que todavía hay gente peligrosa aquí. Andale, Ria, está. A ver, aguanta. ¿Dónde está el güey este de la motosierra? Está hasta acá. Solo es uno, ¿verdad? ¿O son varios? No sé. Bueno. Ok. Yo creo que tendría que, mejor, esperar a que este güey venga para acá. Y luego darle un embestido con el tank. A ver. A ver. A ver. Venga Ni madres Árale El demonio Joder, a ver Venga Joder El hijo de puta nos acerca Maldito Ay, Dios mío Es que me falta la habilidad de correr Es el pedo Ay, no Me los voy a matar No Coño, y me quedé solo con dos Hijo de puta Ya lo tenía hecho Y son dos Acabo de... Ay, no Acabo de subir Ok, lo puedo asustar Ay, gracias Lol, se arrojó a sí mismo What the fuck ¿Por qué no se me ocurrió usar el grito? Qué pendejo Desperdicé un chingo de puntos Y al tank Bueno, X Ay, no Ahí viene la cabrona Esta A ver A ver Me falta matar cinco personas más Y habré logrado el... El reto este El reto este A ver Venga Ok Ahí está, cabrón Sí Sal diablo Vamos a finalizar esto Tengo el reto Que diga el desafío Por lo que Me importa un camino Punto Concluido Ay, Dios Están Obviamente difíciles los niveles Pero no lo... De hecho no lo siento tan complicados Como los anteriores Bueno En sí como que Tengas que pensarle mucho No sé si me explico Pero bueno Una disculpa Si me he quedado callado Mucho rato Pero es que Estos niveles ya exigen Hacer todo con delicadeza Entonces Una disculpa nuevamente Espero que comprendan que Con juegos de estrategia Cualquiera pues Necesita concentración Entonces bueno Por lo demás Por Por todo lo demás Ya Espero que les haya gustado Obviamente aquí lo vamos a dejar Y voy a Tener que recortar un montón Porque Un montón de Entintos fallidos Pero bueno Gente Espero que les esté gustando Esta serie Que ya está Cerca de finalizar Al parecer No sé Digo A lo mejor Este tiene más niveles Quién sabe Bueno No largo más este video Espero que les haya gustado Yo soy De Plaga Se me cuidan Bye 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 bye